...de mosquitos en esta isla, en una zona muy concreta de la isla de Fuerteventura y eso ha activado el sistema de puesta en acción de un protocolo para identificar el mismo. Esta identificación nos ha llevado a la conclusión de que estamos a un mosquito, que es un mosquito invasor, el Aedes aegypti, que en este caso es un vector en el sentido que no puede transmitir ningún tipo de enfermedad puesto que no existe en Canarias. Nuestra intención es realizar una serie de encuestas para delimitar la zona de establecimiento de este mosquito al objeto de erradicarlo, pero la información que debe de quedar bien clara es que este vector en estas circunstancias en Canarias no puede transmitir ningún tipo de enfermedades. Nuestra diligencia es en eliminar lo más rápidamente posible este vector puesto que es un mosquito invasor. Un abón que se llama, mucho más extenso de lo habitual y la característica fundamental es el escosor, el plurito, que producen estas lesiones. Estos mosquitos se diferencian de los habituales que tenemos en nuestro entorno porque son un poco más pequeños, son mucho más oscuros y suelen tener las patas con pintas blancas. Ante esa situación lo ideal sería poder hacerle una fotografía para facilitarla a la edición geográfica de área de esta isla para nosotros proceder a ver si efectivamente corresponde a un mosquito, a Ede, a Ejiste y si en esa zona está establecido el mosquito para proceder a la erradicación. Los mosquitos son potencialmente vectores de la enfermedad pero para que puedan transmitir la enfermedad debe de estar en un entorno que no es el que se da en nuestras islas. Exige que exista una endemia de la enfermedad, esté presente la patología. En Canarias está libre de las patologías que puede transmitir este mosquito. Perfecto.